Miren nada más, quien está conmigo ya en esta mañana. Querido Pepe, bienvenido. Hermano, pues finalmente llegó la fecha tan platicada y tan chacareada y tan emocionados que estamos para este desayuno con Vivencia, con Pepe, que además está lleno de sorpresas. ¿A qué grado? Que yo mismo me sorprendí de algunas cosas que van a suceder aquí. La verdad que sí va a estar muy bueno. Yo encantado y agradecidísimo, don Mariano, con joya de esta oportunidad y de venir a convivir hace muchos, muchos, muchos años que no hago algo así y estoy emocionado de saludar a la gente que invitaron, que ganó para estar aquí. Ya hace hambre, la verdad, tienes un vuelo largo, derechito al lugar en el que nos encontramos. Hace hambre, hace hambre. Vamos a entrarle ahorita, ya me enteré que enchila aquí después, que me parece fenómeno. ¿Cómo anda el sujeto? Vean, presúbenos al blog, tu camisa nueva, vean. ¿Nervioso cuántas canciones van a contar? Tres canciones, Prometiste, Esclavo y Amo y por Mujeres como tú. Muy bien. Si piden otra y otra. Ojalá y no, porque yo me las trago. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Démenle un aplauso, parecido, por favor! ¡Adiós! 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 ¡Buenos días! Ahora vamos a tener la oportunidad de conocernos mejor, de practicar y de señalar con quién tiene hambre. ¡Buenos días! ¿Por qué no levantan la mano de Estelabatía y tratan de cantar? Nos estamos muriendo de hambre. Les pido de manera muy especial que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro amigo Pepe. ¡Buenos días! ¡Pepe, bienvenido! ¡Bienvenido, Pepe! ¡Qué gusto saludarlos a todos! ¡Qué gusto estar con ustedes! Vamos a ver qué tal nos trata el desayuno este día. Oiga, qué rato y de Dios. Yo nomás no lo voy a decidir. Los consentidos, ustedes han escuchado en el programa que siempre me refiero a Pepe y la cobre por su sentido. Ya vieron lo que es nuestro consentido acá. ¡Bravo, bravo! Por favor, buen provecho. Por favor, buen provecho. Por favor, vamos a empezar a desayunar. Y si les parece, sería muy lindo venir mientras estamos todos desayunándonos, pasando la palabra. Oiga de quiénes son y quiénes nos acompañan, ¿no? Mi papá nos llevaban al espectáculo de tu papá. Nos faltábamos cada año, cada año, cada año. Y traigo ahí una fotografía de mi hermana contigo. Yo creo que tú tenías la misma hermana de mi hermano unos 15, 16 años. ¡Bravo! En ese espectáculo. Pero cada año nos llevaban mis papás. ¡Qué padre! Sí, sí, padrísimo. Sí es un tema el cantar y montar. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la chapería, o el salto, o alguna otra disciplina que tenga que ver con los caballos, a cantar a caballo. No es lo mismo. Para cantar a caballo se tienen que utilizar las rodillas como amortiguadores y no caer en las bombas nada más. Como que si caes en las bombas, entonces se te va a oír así, la voz va a retrascar. Entonces, tiene uno como que amortiguar. Y eso es complicadito, complicadito, pero no es imposible. Tampoco es física cuántica. O sea, todo con práctica se puede. Tienes que saber montar. Y yo sabía montar antes que caminar. De verdad. Mis papás eran muy abusivos conmigo, pobrecito de mi padre. No, lo que pasa es que en ese entonces, yo creo que, ¿se acuerdan ustedes? Ustedes, yo me acuerdo, y yo creo que ustedes también, ¿cómo? Pues no había cinturón de seguridad, ¿no? No, no, no. ¿No? Y entonces iban cuatro niños adelante, calcacuno en las piedras del papá. Todavía, pero en ese entonces era normal. O entrabas a un lugar y todo el mundo estaba fumando y los niños ahí estaban. Como que va evolucionando el rollo. Mis papás me subieron muy pequeñito a montar. O sea, que yo no hice con mis hijos, que me ha dado un poco de miedo. Pero en ese entonces, pues, se acostumbraba yo. A los tres años andaba montando. A los cuatro me caí solo. En lugar de andadera era. Era montar. Sí. En lugar de andadera. Y hasta la fecha, ahorita, cuando traigo lastimada una pierna, las rodillas o lo que sea, que no puedo caminar muy bien, me subo al caballo. Vale. Concerrado. Ya, se acabó. Se iba arriba del caballo, me siento más cómodo que a pie. Imagínese que era el chiquito y le preguntaba a su mamá que si te veía gateaba. No, caballera. No, 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 no. Yo te he dado, no, 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 no. El regional mexicano, yo creo que el mejor referente que hay ahorita, pues, es él y tus hijos que heredaron tu talento. Mi mamá te ama desde que te subiste al escenario de idolatras. Lo que transmitía y lo que pensaba como ser humano, que creo que es lo que vale, a fin de cuentas. Y por eso creo que se le sigue recordando con tanto cariño. Y yo llevo 30 años en Cachito haciendo lo mismo. Y también gracias a gente bonita, pues, con mucho éxito, trabajando por todo el continente y siguiendo con su enseñanza, con su amor al oficio. Mi padre y mi madre, no nada más mi padre, mi madre, mi madre era el eje de nuestra familia como normalmente son las hermosas mujeres. Son el eje del hogar y de la familia. En el caso de mi familia, mi padre y mi madre no era una diferencia. Mi mamá era todo para mi padre. Mi padre solo no creo que hubiera llegado a la mitad donde llegó. Y así es la vida. Ahora me pasa lo mismo con mi esposa. Este año vamos a cumplir 25 años de casados. 25 años de casados, ¿no? Me tienen que hacer una estatua. ¿Qué año no va a ella? A ella. Esa canción fue hecha para ella, ¿eh? Mucho daño. Cuéntanos, por favor. Dice, si lo habías contado. Sí, sí, sí. Ella me cortó. Dígense nomás. Cuando éramos novios, me cortó. ¿Ya le ha gustado más? No, yo nunca metí nombre. Yo sé, me golpea en la cara. ¿Por qué? Me cortó porque me lo merecía. Yo estaba prevenso en ese momento. Y lo me arrepentí muchísimo. Bueno, ahí en ese entonces tuve la primera situación legal con la compañía de discos. Entonces estaba en un momento, por sueldo. En ese momento, pues yo tuve que haber vendido un coche. Llevaba tres años sin trabajar, porque la compañía de discos me congeló. Entonces, después de trabajar como diez veces al mes, diez concientes al mes, trabajaba uno cada tres meses. Tuve que vender un coche, tuve que vender un montón de cosas, tuve que vender un par de caballos, tuve que vender. Y en ese momento, me corto esta gira de mañana. Imagínense nada más. Por eso, Fato escribe, estoy estacionado en los fracasos, ¿no? Porque era uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y hoy voy a arrepentir a la situación, será que siempre he dado demasiado. Y eso sí es de verdad mi pata de pago. Yo cuando me entrego, me entrego completamente. Y yo creo que la mayoría de las veces eso no me ha funcionado. Pero, pues tú no vas a hacer porque el corazón me dice. Y así mismo me entregué acá y acá se me funcionó. Porque, aunque me cortó, pues yo fui eterno a buscarla, dando demasiado otra vez. Y me llevé a Fato, al autor de esa canción, que en ese entonces no había hecho una sola canción ranchera. Nunca había hecho una canción. Nosotros nos juntábamos en ese entonces con el que era productor de Siempre el Domingo, Luis Mario Santos Rodríguez, mi compadre, nuestro amigo. Y ahí conocí a Fato en las fiestas con él. Como yo no tenía disquera, ni tenía perro que me ladrar, pues él no quería que yo le grabara, no le importaba. Ni yo tampoco quería grabarle. Nos hicimos amigos. Sin interés. Sin interés. Y por eso nos hicimos tan, tan, tan amigos. Y por eso me invité a que me ayudara a buscarnos. Y me dice yo, a mi novia en la Ciudad de México, vamos a buscarla. Pues le encontramos. Claro, porque yo sabía a qué lugares iban. O sus amigos, sus amigas, a dónde iban. O sea, andamos de discoteca, discoteca. Y el cuarto nomás bien, Fato nomás bien, callado, con la estrecia en la pierna, tranquilo. No, porque uno cuando está en esos momentos siente que se va a uno a morir, ¿verdad? Siente que se acaba la vida. Y me decía, no, no pasa nada. Salió, me mandó más lejos todavía, me lo habían mandado, mi novia, de donde estábamos. Y ya, ya dejé a Fato en su casa. Y como a las cuatro de la mañana, a las cinco, me marca y me dice, oye, ¿cómo es esto? Y me estoy acobardando y lo han notado. Se sale el coca de él. Y en su cabeza veía todo mucho más claro que yo. Es como dice el genio, que se ven los toros, no más fácil. Cuando uno está metido en el problema, no tienen ni maíz. Pero los que están afuera, sí se encuentran. Y entonces, por eso él dijo, me estoy acobardando y lo han notado. Me veía como estaba yo sufriendo. Y eso no es muy bueno para mí. Y se quedaron en el canal de atrás de mis brazos. Y se sabe tú que no nos vean sufrir. También es cierto, soy yo. También es cierto. Si de repente uno llega con la pareja y todo. Como que subconscientemente, la pareja dice, ay, este, le voy a hacer sufrir más. No, papá, que si tú estás entero, no orgulloso, ojo, eh. No orgulloso, ni haciendo tácticas, no. Entero. La vida es como es, si pasa, pasa, si no pasa, no pasa, no pasa, si 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 no pasa. Y ustedes, con Pepe, tenemos una anécdota un poco triste. Justo cuando mi padre estaba en el hospital, su papá también, en el mismo hospital, compartimos, en el hospital que está al sur de la ciudad, cuando nuestros padres estaban muy graves. Entonces, afortunadamente, Pepe, tu papá pudo salir el mío, pero esto fue la inspiración de mi hermana para ser una gran gata que demuestra el gran amor que una madre le tiene a sus hijos a pesar de estar pasando por momentos difíciles. Como es la vida, porque uno no sabe en qué momentos vamos a tener que enfrentar cosas difíciles, pero lo que sí sabe uno es de que todos nos tenemos que enfrentar. Pues yo le mando mucho cariño a usted y su familia, y a toda la energía. También es aprender de los momentos difíciles, aprender de esas lecciones que el universo nos da. Yo estaba, fue por COVID en Zacatecas, encerrado, un año ocho meses, y los primeros nueve meses de ese tiempo estuve con mi madre, que fue muy bien. Pero los primeros nueve meses, no sabes cómo la gocee, no tienes idea cómo la gocee. Y murió repetidamente sin que estuviéramos esperando que muriera. Y aunque me estuviera quedando a diez minutos en mi casa, en su casa, que ella estaba en la de ella, pues no alcancé. Me habló la enfermera, se está muriendo gente, ahorita. Y pues ya, ya no la alcancé. Y cuando llegué, estaban todos mis hermanos y mi familia y todos adentro del cuarto, de mi madre. Y cuando llegué, se salieron todos, me dejaron solo con mi mamá y en su cuerpo. Y se estuvo ahí como cuarenta minutos, no, como unos veinte minutos, hablando con ella. Y no lo voy a creer. Y en su cuerpo me decía, ay, ni la fiega, chinga, ¿por qué te, por qué nos hiciste esta tal una, hombre, ni la muera? Y me puse a platicar con su vida, y me caí un veinte. En ese momento me caí un veinte. Que quiero compartir con todos ustedes, porque igual me sirve, no, no, no. Para yo ir a ver a mi madre, todos esos ocho meses, tenía que ir a su cuarto donde ella estaba compadeciendo, de su Alzheimer, de su cáncer, de su todo lo que tenía, el pobre alguien que tenía. Y era el único lugar donde la podía ver. Si yo andaba viajando, tenía que ir a verla a ese lugar. Cuando murió, me di cuenta que ya no había un lugar específico a donde tenía que irla a ver. Porque estaba contigo en todos lados. Y no te lo estoy diciendo como metafóricamente, ni te lo estoy diciendo porque soy bonito, ni porque yo puse una canción. No, 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 no. Mi madre está conmigo en todos lados. Cuando yo quiera, cuando se me pede, me regalara a ganar. Antes no era así. Antes tenía que irla a ver. Ahorita es, nada más me pongo a pensar, a ver, pues mi ADN es 100% la mitad de mi papá, la mitad de mi mamá. Por lo tanto, mientras vivo, mi madre está en mi cuerpo. Científicamente. Bueno, espiritualmente mi madre cuando muere, se expande, se vuelve todo. Se vuelve parte de la tierra, de lo que respiro, del oxígeno. También científicamente. Entonces ahora mi madre está más cerca de mí que antes. Y realmente la siento. Realmente la siento. Hay veces que todavía, porque me he quedado muy poquito de tiempo, me levanto y digo, ay, tengo que hablar de mi amache. Y me acuerdo que tú ya estás. Me levanto. Y me acuerdo lo que te estoy diciendo. No está en el teléfono. Pero cierro los ojos y ya está. Hasta el abuelo a veces. ¿No? Hay una canción que tengo que dice, respiro el olor de mi madre y la vida me crece. Me pongo el abrigo del viejo. Y el invierno florece. Todo está acá. El amor, el desamor, el recuerdo, el despecho, el caño, la entrega. Bueno, como estamos, pues ya es vísperas, ¿no? Del Día de la Madre, pues no podía venir, por lo menos, así un detallito. Entonces, para el ajuste, su detallito tiene que ver con nosotros. Pero más que nada, yo creo que el regalo me lo han dado ustedes, sinceramente. Uno, de repente, vive en el camino. Allí para acá. Pocas veces hay tiempo de convivir fuera del núcleo más cercano, ¿ah? Que son la familia y la gente, los colaboradores y con quien uno viaja. Y eso es lo importante, de repente, encontrarse con almas y poder hablar desde diferentes puntos. Yo aprendí mucho, me hice en llorar varias veces. Las historias, me fijé, muchas de ellas. Gracias, agradezco, es que me permití conocer gente tan maravillosa. Ya, ya, no sé, no sé si los hice de conexión. Me está gustando mucho, muchas cosas. Bueno, son, como les dije, son cosas que yo represento, que tienen que ver con nosotros. ¿Quién sabe quién tenga los galis, por qué hacen sus detalles? Entonces, están poniendo muy de moda otra vez. Están de moda, están muy accesibles, muy económicos. Sobre todo, tiene fotos físicas, porque ahora ya, como todo, es digital, ¿no? Cuando traes en tu teléfono, pero a mí me sigue gustando tocar una foto, ¿no? ¿Verdad? Trae muchas fotos, muy padres, ese disco. Y es mi disco incomprendido, ¿ok? Todos los artistas tienen un disco incomprendido. Esa es otra palabra para decir que no venden. Que no venden. Se descubrió, se lo buscó, como otros, seré de nuestros preferidos. Muchas gracias. Todos se les gusta. Muchas gracias. Muchas gracias. Alguna sorpresa. Si seguimos en el calentón sin fronteras, va el frío. Ahorita empieza el calor, pero no va el frío. ¿Cuándo vayamos adelante? Muy bien, una periodita con el fiebre de Ferrar. Esto está en radio de nuestra princesa de la ciudad. ¡Que cambie, que cambie, que cambie! Hola, me presento a Felipe. Bienvenido, Felipe. Felipe Botello es el guitarrista de los shows. Pero aparte, él tiene su... Bueno, no es mío porque no me pertenece, ¿verdad? Pero bueno, él es el guitarrista que me acompaña junto con la banda y el grupo. Y él es su cuate muy talentoso también, compositor y productor. Él tiene también su grupo y música que la pueden encontrar en YouTube. Y lo pueden encontrar también en Instagram. Se llama Felipe Botello y el sonoro rugido. ¡Ay, bien! Y el joven es bastante talentoso. La verdad que, sinceramente, no es por nada. No les diría nada. Nomás me quedé callado. Le diría a ver todo el... Pero en realidad es un cuate que vale la pena conocer. Acuérdense, Felipe Botello. Quédate un poquito más, todavía no es hora de hablar. Escucho estas palabras como descubrirá. ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarte? Porque yo, si bien me equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. La tristeza sí cumplí. Pero a ti se te olvidó, te prometiste, nunca me dejaría. Si en mí no había razón para seguir, te quiero. Se te olvidó que no me hiciste, nunca me hiciste, nunca me hiciste, nunca me hiciste, nunca me hiciste. Las buenas y en las manos de ahí, es tu calor. Se te olvidó que me rompiste, nunca me hiciste, nunca me hiciste, nunca me hiciste. Que exijan que sus artistas sí sean artistas. De repente, ¿saben qué? Aceptamos cosas, ¿por qué no los vamos a llamar artistas? Aceptamos cosas que los nomás nos quitan dos, tres, cuatro minutos de nuestro día. Cuando hay gente que, un artista que te transmite bien, te enriquece. Güey, que nomás canta por ganar dinero, pues te empobrece. Entonces, no se dejen engañar. Ay, güey, por eso. No se dejen engañar y exijan que sus artistas, pues sí sean artistas. Que sí componen, que sí canten, que sí toquen, pues sí valen la pena seguir, o no nomás ser famosos. Vean, qué bárbaro. Ustedes ya contaron todas sus historias de Mariano y con Mariano, pero millones de contaban a mí. Pues yo también, cuando empecé mi carrera, siempre he sido un hombre tan generoso, tan abierto, tan sin broncas. Yo creo que eso es por la paz que es traje de yo. Yo creo que un hombre no puede ser con nadie de una manera que no es consigo mismo. Y si tú no te quieres, no te tratas bien, pues no te tratas bien. Y qué padre que tu micrófono lo hayas utilizado para transmitir y compartir lo que la vida te ha ido enseñando. Y las conexiones que tu cerebro ha hecho, no te necesitas nada. Me orgullé de ser tu amigo. Me encanta que me invites. Y a donde me invites, siempre estaremos ahí. Yo sabía que hoy iba a ser algo muy bonito, pero no esperaba a qué nivel. Yo sabía que hoy iba a ser algo muy bonito, pero no esperaba a qué nivel. Yo sabía que hoy iba a ser algo muy bonito, pero no esperaba a qué nivel. Yo sabía que hoy iba a ser algo muy bonito. Yo sabía que hoy iba a ser algo muy bonito, pero no esperaba a qué nivel.